Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, los guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarme, a entregarme por siempre mi amor Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarme, a entregarme por siempre mi amor Cada vez que me alejo de mi amor Y aunque lejos de aquí, yo me alejo de aquí ¡Gracias!